A la calle 13 Prendemos la vela de la noche buena A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar Yo voy a bailar con esa morena Prendemos la vela de la noche buena A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar A la calle 13 yo me voy, a la calle 13 pa' bailar ¡Suscríbete al canal!